¿Por qué fue expulsado Juan Fernando Petro de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos? Por IEPM Noticias. Atención que a las 10 de la mañana de este viernes 22 de marzo se llevará a cabo una rueda de prensa en Medellín para dar a conocer los motivos por los que la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos expulsó como miembro a Juan Fernando Petro, hermano del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Cabe recordar que IEPM Noticias dio a conocer que Juan Fernando Petro sostuvo una reunión con varios alcaldes de la región de Urabá Antioqueño de manera clandestina, pues nos invitó al gobernador Andrés Julián Rendón. Y es que no solo Juan Fernando Petro sostuvo el encuentro con los alcaldes de Urabá, también lo ha hecho con líderes de otras zonas del país, según él, siendo el intermediario entre los voceros de estas comunidades y el gobierno nacional, teniendo en cuenta que la mayoría de estos lugares son muy apartados y con grandes problemas de orden público. En esta rueda de prensa, Fran Millán, consul de paz de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, será quien entregue los detalles de la expulsión y los argumentos que se tuvieron presentes para tomar esta decisión.